SEMINIS JUNTOS CRECEMOS MEJOR Entonces señores, así las cosas en este momento en el tema del pepino. En Iztapalapa para la Ciudad de México, en la central de Abastos, los pepinos en la primera calidad y en los tamaños XL y Large, los encontraremos de $250 a $200, el Super Selecto de $230 a $180, el Selecto de $220 a $170, el Small de $200 a $150 y el Plain de $150 a $100. De buenos a regulares, encontraremos los tamaños XL y Large de $180 a $130, el Super Selecto lo encontraremos de $160 a $110, el Selecto de $150 a $100, el Small de $130 a $80 y el Plain de $90 a $50. Se subieron los precios, solamente los de calidad. Sigue entrando producto a la plaza y las ventas muy calmadas en Iztapalapa. En la Ciudad de Guadalajara, los pepinos de la primera calidad los encontraremos en los tamaños XL y Large de $200 a $170, el Super Selecto de $180 a $150, el Selecto de $170 a $140, el Small de $150 a $120 y el Plain de $130 a $100. De buenos a regulares, encontraremos los tamaños XL y Large de $160 a $110, el Super Selecto de $150 a $100, el Selecto de $130 a $90, el Small de $120 a $70 y el Plain de $100 a $60. Se subieron los precios, hubo un poco menos de entrada de producto a la plaza y las ventas muy tranquilas en la Ciudad de Guadalajara. En Monterrey, los pepinos los encontraremos en los tamaños XL y Large de $140 a $120, el Super Selecto de $120 a $100, el Selecto de $110 a $90, el Small de $90 a $70 y el Plain de $70 a $50. Se mantuvo el precio, sigue entrando producto a la plaza y las ventas muy calmadas en la Ciudad de Monterrey. En Estados Unidos, encontraremos los tamaños XL y Large y Super Selecto de $8.95 a $7.95, el Selecto de $7.95 a $6.95 y el Small de $5.95 a $4.95. El Plain nos está enviando por precio. Nuestro pronóstico para el mercado es el siguiente. Estamos considerando una tendencia hacia la baja en el precio debido al incremento de volumen. Esto quiere decir que la demanda va a ser menor a la cantidad de producto que va a estar en el mercado. Los inventarios van a tender a estar más robustos. Entonces, señores, así las cosas en este momento en el tema del pepino. SEMINIS, Juntos Crecemos Mejor presentó Agradeciendo que nos hayan acompañado, todo el equipo de Pepinón les desea el mejor de los martes. Saludos a todos. SEMINIS, Juntos Crecemos Mejor presentó Agradeciendo que nos hayan acompañado, todo el equipo de Pepinón les desea el mejor de los martes. Agradeciendo que nos hayan acompañado, todo el equipo de Pepinón les desea el mejor de los martes. Agradeciendo que nos hayan acompañado, todo el equipo de Pepinón les desea el mejor de los martes. Agradeciendo que nos hayan acompañado, todo el equipo de Pepinón les desea el mejor de los martes.